Hola, bienvenidos a Grogolandia. Hoy vamos a aprender a hacer la G de gato. Pero primero vamos a dibujar un gatito muy hermoso. Hacemos la cabecita y ahora la boquita con la narizita. ¿Qué tal si hacemos sus bigotes negros? Ahora los del otro lado. ¿Qué le falta a este gatito? Claro, las orejas. Vamos a hacer sus orejitas. ¡Qué hermoso! ¡Sí, sacas la lengua! Bueno, vamos por tu cuerpecito café. Lo vamos a colorear todo. Ya está quedando nuestro gatito hermoso. Y sus patitas. Las de adelante. Ahora vamos a hacer las de atrás. Su colita. Y nuestro gatito ya está listo. Ahora, él nos va a enseñar cómo se hace la letra G de gato. Miren, vamos a hacer la G de gato. De goma. ¿Vieron qué fácil es? Y estos gatitos están muy contentos porque estamos aprendiendo a hacer la G de gato. Vamos a hacer la G de gato. Vamos a hacerla en el aire con un medio círculo y luego un palito acostado chiquitito. Y hacemos la G de gato. G de gato. G de gato. G de gruso. G de grumo. ¿Qué les parece, gatitos? Nos están saliendo las G de gato. ¿Verdad que sí? Pues hoy aprendimos una letra que es difícil. Intentémoslo de nuevo. Vamos a hacerla en el aire. La G de gato. G de gato. Miren qué fácil es. Lo hicimos de color cauliris. Listo. Bueno, pues nuestros gatitos están muy contentos porque ya aprendimos a hacer la G. Acuérdense que si les gustó el video, no olviden dar like y suscribir al canal sin antes volver a intentar hacer la G de gato. Nos vemos en la próxima. Gracias.